Música Ahí tenemos que ya va a puchar macetas, comentarios, que tiene que decir Ese bateador llegó seguro, porque seguro que tenía su 20 pesos para su pasaje Aquí tenemos macetas puchando, reino con el partido Está reino bateando, está siempre el tercero Tiene tiempo perdido por él Tiene tiempo perdido El Figueroa Pero tú no puedes esa maña de agarrar la malga a los hombres No, no, es que le des pa'lante Le des pa'lante El partido sigue, aquí estamos en el tercer inning Tenemos 25 horas en este partido Vamos por el tercer inning ahora El tercer inning Bateando Ramón Pozo, Cepedén, tercera Y Maceta pichando El lanzamiento fue Se prepara Maceta Coge la seña de Kecher, que es un hilo A ver una seña Oye Oye No me digas de quitártela aquí Pero tú me decías plota Pues porque tú eres una plota ¿Qué tú quieres que te diga John Travolta si tú eres una plota? Oye lo que te voy a decir, si tú lo que tienes es una pelotica Como quieras que se da mal paso Yo te doy dos batazos que te borro en el aire Ok No pongo la presión, no pongo la presión No pongo la presión No pongo la presión Sigue el partido ya Sigue el partido Bateando Miguel Bateando Ramón Pozo, Cepedén, tercera Vamos a jugar plota, vamos a jugar plota Vamos de carrera Siempre de tercera Maceta pichando Coge la seña de un hilo Ahí te vas a hacer un pozo dando la vuelta Que eso no se da en baseball Pero Es el que paga Hay que aceptarle toda su banda Ahí está dando en primera Se prepara Maceta Maceta preparado Oye Cuchotas Ay 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 Si hemos pedido Voy a demandar ¿Puede demandar mi cruzita? ¿Puede demandar mi cruzita? Bueno Vamos a ir 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 ¿Sabe? Ven ¿Tú lo quieres unirlo? No, conmigo, conmigo ¿Eh? Vá Oye, pero tú sí buscas No, tampoco Pero tú no sabes Que tú no sales con el pele Pero amor La costumbre es que le caigamos todo ¿Qué pasa? No, 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 no Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven Estos actores tan tontos Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡No, señor! Parece que no va a pasar todo el partido. ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos a la pelota! ¡Vamos a la pelota! ¡De carrera! ¡Vamos! ¡Vamos mateando! ¡Cerpe de tercera! Yo sé que... Tú venías para irme a mí y tú lo dejaste como mal. ¡Eso es compañerito! ¡Dale! ¡Dale! Venía. Con lo que tú me habías hablado? Estás discutiendo la primera y venía a los despliegos. ¡Estás recientos! ¡La próxima afuera! ¿Eh? ¡Ale! ¡Parta ya Ese! ¡Parta ya Ese! ¡Plota! ¡Parta ya Ese! ¡La lampalla lo amenaza con sacarlo! ¡Tú no eres guapo! ¡Ale está! La lampalla lo amenaza con sacarlo. ¡Ey! No te preocupes, vete. Tú no eres griego, tú eres griego, tú eres griego. ¡Veajora otra! ¡Veajora otra! ¡Veajora esta! ¡Veajora esta coñetora! ¡Veajora! Gordo 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 Se pone malo Se pone malo Vamos a jugar Es que es esa Taquillado Yo no se colega Yo ni te digo plota Porque es que tu coges cuerda La verdad que Picha que van a dar mi capoño Ah bueno vamos La verdad que no entiendo como filmaron a ese tipo El picha Si Prepara otra vez maceta Rebón Bateando Se pone de tercera A mi me filmaron esto que tu atas Si Gordo 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 Por Dios Por Dios Gordo Pero gordo Pero gordo Por Dios Play Play Como que play Bueno se prepara de nuevo A ver si se acaba esto hoy A ver la maceta de nuevo Pichando Batazo grande 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 Que batazo Todo el mundo Todo el mundo mirando que batazo Grande 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 Tremendo batazo Recome Wow Gordo 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 No que hay un partido aquí En la serie final Y la estamos ganando Bueno Joder Como van esta noche Todo bien No de aquí nosotros salimos para allá Si No pues nos vemos allá Pócame a Olga Olga como tu estas Olga mira para arriba a ver Tuve una bolita que vamos por casi rozando la nube Oh Fue un honrón que yo de aquí Si No Por eso sabe que yo soy el mejor en eso Claro Ajá Si Pócame el pachá El pachá Oye el pachatazo pegado loco No Tu estas bien Colegas ¿Donde cayó la pata? Ah Ya yo se a donde fue el batazo grande grande Fue al queche Que batazo No se mueva No se mueva Porque al regreso Venga pararme yo no puedo No, 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 no.